Hola criaturas prehistóricas, mi nombre es Terra XTorzapilce y sean bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo Buffy Mulator 2015 Es que la verdad pasa el 2016 y los demás están muy chafas en comparación con este Y pues, no se que titulo, no se si me va a dejar Youtube ponerle este nombre, el de Soy Camionero Porque en mi anterior canal ya había subido de este juego y también me puse Soy Camionero Hoy vamos a recoger clientes y pues lo vamos a hacer en Berlín Creo que muchos saben donde es Berlín Y hoy no tenía planeado subir video, pero pues como tiene mucho que no subo video desde el anterior sábado Pues bueno, dije ¿por qué no? Bueno, pues a ver, está cargando, esperen, listo, en Berlín no han jugado en muchos, pero en Berlín no Tenemos esta cámara, esta, esta, esta y pues la que vimos, la voy a dejar en este Espero y si, pues, pito, para que pues me dejen pasar Espero y si se está escuchando mi voz, miren, es lo que les digo, se me atraviesan Estamos grabando, sí Se me fue una frena Y esto hay que hacerlo, pues, delicado, porque aunque no ten Hay donde se ve un cero y tiene una carita feliz son los clientes Y bueno, los pasajeros, y pues como no tengo pasajeros Pero tienes que desde que, miren, me pasé un rojo Tienes que, mmm, hacerle bien, no pasarte rojos ni nada Porque depende como, pues, si puedes pasar para otra nueva ruta aquí en Berlín Creo que en Berlín es Alemania, sí, ¿verdad? Creo que es Alemania Mmm, a ver Esperamos Así, miren, para que se vea el rojo Digo, para que se vea cuando cambia a verde Mmm, por favor, listo, vámonos Me pongo de este lado, pues, porque para no banquetear Miren, casi, casi banqueteo No, de hecho, sí me subí a la banqueta Un poco aquí debes de ir a 51 kilómetros por hora Eso no lo había visto, que también había carteles Eso sí, eso no lo había visto Ah, miren, ahí se ven los primeros pasajeros Donde diga bus y esté rojito es donde te tienes que estacionar Para, pues, los primeros pasajeros, miren Por favor Ah, no dio la vuelta, ¿por qué? Entonces, por aquí van a subir Miren, aquí me aparecen ya las indicaciones Miren cómo quedé todo mal Todo chueco Eh, a ver La puerta, la cierro Mmm, bien Miren, ahí se ve cómo, eh, tienen miedo Eh, cuando está en verde están felices Cuando está, pues, así como que están atemorizados Cuando está medio grisecita Y cuando están rojos es porque están enojados ahí los, los pasajeros Aquí hay una curva Mmm, cuidado que ya debo no chocar Y ya me subí a la banqueta Ay, casi choco Ya me subí a la banqueta Perdón, perdón, mi corte es que tuve que ir a un mandado Pero, bueno Vamos a seguir Mmm A ver No, arranca muy duro Si me quedo sin hablar mucho tiempo Es que me estoy comiendo una galleta Como ven ahí enfrente se ve la otra parada Mmm Me da necesario Porque cuando avanza el carro que tengo al lado Pues así voy a saber que esté en verde Mmm Le pité, miren ese Ese carro En ese motor Ahí se ven la Las otras personas Las otras tres Mmm Estábamos en En, no me acuerdo Pero era Era un lugar de Alemania En Berlín Creo que sí, en Berlín Mmm Este es mi camión Ahorita les voy a enseñar Ahorita todos los modelos Que tenemos de camiones Y pues como ven Mi gente está feliz La que tengo Y ahí donde hice 550 Y tiene una X y una P Es como si fuera dinero El juego es lo que te vas ganando Para irte comprando más camiones Ahorita van a entender Cuando les enseñe Los, los, los demás camiones Eh, no sé si alguno de ustedes ya habrá jugado este juego Pero la verdad se los recomiendo Está muy bueno En comparación de otros juegos de autobuses y así Pero bueno Voy a subir un poco O no, la voy a bajar Porque a mí Yo oigo muy quedito Pero en el video Se va a escuchar muy, muy duro Muy recio Ahora hace falta Buscar una gasolinería No se pierde la gasolina Pero pues Así me gusta a mí, ¿no? Pensar que como que la gasolina Se va a acabar Ah, miren Ay, ay, ay Pues como ven Se me fue un poco el camión Aquí Va a entrar gente Y se va a ir una persona Bien Tenemos en total Ocho personas Sí, ¿verdad? O tenemos Diez Ocho personas A ver Esto lo máximo que puede llegar Es a ciento Este camión A ciento treinta kilómetros Poder a tener Aunque yo lo máximo Que he llegado A ciento diez Kilómetros Es que depende del camión Tipo Es que no sea más rápido Este es más lento Por ejemplo Ese que se va Y ese de camión amarillo De escolar También lo tenemos Aquí para el espejo Pero se va muy lento Y ahorita les voy a enseñar Los camiones que yo tengo Tengo tres en total Tengo tres camiones en total De los que me he casado Ah, no, no, no Es lindir Pero no voy a ir Porque pues No es como para incorporarse No sé si sepan Que si incorporarse Para retornarse Pues no hay un retorno Ah, me lo pase Oh, no me olvidaron nada Porque me lo paso Mira, de hecho Lo agarré en verde Aunque lo que no me gusta De este juego Es que Por ejemplo Como reduce El tráfico Como de una rueda Es lo que no me gusta Como si todo el mundo Fuera de rato Es lo que no me gusta De este juego Por ejemplo El camión Ahorita que Como se dio la vuelta A eso me refiero Miren Ya completamos la ruta Ahora vamos a restart Voy a jugar dos Dos rutas Está bien Pero ahora no va a ser En Ahí en Alemania Va a ser En otro lugar Ahorita Esperen que cargue Les voy a enseñar Espérenme Que cargue Un poquito Bueno Aquí estamos En los camiones Y cuando entras Al juego Este es el camión Que te regalan Que Pues bueno Es el que Pues yo subo Hasta que me gané Este es el que Ahorita tengo Y pues Este es otro Que tengo Es uno de la Pliflón Que va me quedito Este A mí ya tengo Para seleccionarlo Hay que no Quiero seleccionar A este Miren Como ven En rojito Dice 30 XP Es lo que les dije Es como el dinero Para que te alcance Te voy a enseñar Todos los camiones No se pueden Están muy bonitos Yo quiero Esos como para Viajar Que van a una central Camionera Para viajar A otro estado Y pues bueno Me gusta Amigo Me gusta Me gusta Me gusta Esto Esto Me gusta mucho Solo que Están muy caros Esto Es como El último Este cuesta 225 mil De la XIP Vamos a seleccionar El de la próxima Para que vean Y pues tenemos Los ángeles Los mapas No se los voy a enseñar Porque son muchísimos Luego Luego En otro video Se los enseñaré Washington Hitway Moscú Está muy bien Creo que es la capital De Rusia Moscú Donde se jugó El mundial Del 2018 De fútbol En Moscú Ahí no he jugado Ahí en este Es que no he jugado En todos Apenas Ya Antes había jugado Ya este juego Pero apenas Lo acabo de instalar Otra vez Muy bien Estamos en Moscú Y pues traigo El camión De la prisión Recuerden Vamos a poner Así La direccional Y pues Pitando Para que sepan Que va Un camión A salir Bien Me salió muy bien No van que bien Miren Es lo que no me gusta Y donde está Donde aparece Con candado A esas áreas No puedes Entrar No Me lo iba a pasar Pero justo Se puso En verde No sé si ustedes No El primer choque Le voy a tener Que poner aquí Bien Tráfico Miren Bien Dale 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 Bien Aunque miren Los carros Se manejan Solos Los camiones Están transparentes Y no se ve nadie Ni siquiera se ve Un simple conductor Tor Eh Vamos a ponerlo Voy a incorporarme Para acá Los que tengan Coche Van a entender Eso de incorporar Y mi reto Retornarme Y todo eso Los que tengan Coche Creo que ya se puso en verde Dime que no Ya se puso en verde Use por accidente Eso Pero no estoy bebiendo Dale 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 Banqueteo Igual no importa Pero no te culpan Y pues miren No llega No llega Ni a los 50 No llega Ni a los Casi No llega Casi a los 60 kilómetros Por hora Este camioncito Y pues No he subido Video de Mastercraft Porque la verdad Estoy Estoy haciendo Algo muy bonito Ya como Ya que creen Hice en la aldea Ya la Otra vez Ya la volví a crear Y estoy haciendo Todo lo que perdí Voy a hacer un video de eso Y que creen En ese video Voy a mostrar la semilla Porque no la mostré En el video de Nueva semilla Para el canal Que es la aldea La grandota No mostré la semilla Para ponerla Y Pues con razón Muchos me estaban preguntando Que Que cual era la semilla Y que quien sabe Que quien sabe Y que Y revisé mi video Y no No puse la semilla Y pues la verdad Me sentí Pues muy triste Bueno no muy triste Pero Pues Muy decepcionado Porque pues No las muestro De Por la semilla Miren Las ventanas Tan solo Miren No me gusta Miren las ventanas Tan solo Ya estilo Miren las ventanas Ahí se ven Las personas Miren las ventanas Tres personitas Y el conductor A través de secristo Ahorita se los voy a enseñar Miren Derecho Bien Ahorita se los voy a enseñar El conductor Freno Bien El conductor El conductor Miren Es Miren Esto si se ve Como alguien Lo esta manejando En cambio Los otros No Ah Que que paso Que paso Que paso Que me choco El tuve El tuve La cuve Me choco Y luego Todavía me Las personitas Se lo van a conseguir Me choco Y entonces Yo Pues yo Me invito A morir Miren Yo esta Tomando Tres 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 Ahora yo me como Marjadas Y ahora yo Solo tengo Tres 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 Pues bueno Criaturas Prehistóricas Voy a dejar el video Hasta aquí Espero que les haya gustado Este video Dejen un like Y suscribanse Para mas Y la semilla Si no me equivoco Es Anoten Ciento Veintitrés Quinientos Cuatro Cincuenta Y dos Cincuenta Y cinco La de la semilla Gigantesca Esa es Creo Si no Pues ya la estaremos Viendo en el video En el próximo video Y pues nos vamos En la próxima Ah caray Es una Es una nueva animación Eh Nos vamos En la próxima Ah Ay caray Que paso Que paso A tomar una captura De pantalla Adiós